Después de que en marzo de este año, empezando el confinamiento, The Rift Group garantizó que no habría despidos masivos por crisis. Hoy por la mañana, alrededor de 200 empleados de los hoteles The Rift Playa Cab Resort y Spa y The Rift Coco Beach Resort protestaran en las afueras de las instalaciones pidiendo que su liquidación sea conforme a la ley, a pesar de que el hotel sigue cerrado por los efectos del COVID-19. Los trabajadores de estos hoteles están solicitando ayuda de las autoridades y que intervengan de inmediato ante los despidos que la empresa está realizando en su contra, pues informan que desde la semana pasada los han llamado individualmente para darles las gracias y darles una liquidación la cual no corresponde a la ley, ya que hay empleados con antigüedad de hasta 15 años, de modo que lo único que están defendiendo es lo que por ley les corresponde. Incluso, algunos los han acondicionado de que si aceptan el finiquito, que a la empresa le conviene, entonces los recontratarían de nuevo en otros hoteles del mismo grupo. Minutos después de que la CROC hizo una intervención y exigió que los derechos laborales de los trabajadores sean respetados y que si hay despidos, haya liquidación y si no, que continúen laborando. Sin embargo, los directivos del hotel argumentan que la empresa no tiene liquidación, así que solo les están ofreciendo finiquitos porque aún siguen cerrados. Por el momento, los empleados seguirán recibiendo al menos este mes su salario mínimo, mientras que la CROC y The Rift Group buscan una solución favorable para los empleados. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.